7 de la mañana. Hoy nos montamos en un avión para Clearwater. ¿Por qué nos fuimos guiando y ya? Cabrón, qué bruto soy, ¿verdad? Bruto con cojones. Tengo a cuatro horas y en aquel momento parecía indicado coger un avión. Pero en este momento, cabrón, yo iba a ser preferido. Levantó el mejor medio día. Vamos allá a las 4 y ya. Un aplauso. Ah, que de hecho, yo no jangué anoche. Se quedó pillado en un ascensor. Bueno, estuve una hora y media pillado en un ascensor. Pero a mí no me pasa alguna cosa, cabrón, en todas las ciudades. Vamos a ver qué aventura nos del destino hoy. Mi maleta ya está casi hecha. Se le di para partir a un vuelo bien largo hacia Clearwater. Aquí en TS6 con mi pana, el chiquitín, Diego. Tú tienes que viajar ahora a Austin, ¿verdad? Para Austin. Diego, de casualidad, vuela al mismo tiempo que nosotros. En la misma línea aérea, pero para Austin. O que va para... South? South by Southwest. Porque él, este caballero, damas y caballeros, el... ¿Cómo es que se dice lo que tú eres? Tour Manager. El Tour Manager de Dubs. 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 Que son unos chamacos que tocan música electrónica. Y pues yo soy un lambe bicho que tiene que hacer toda la fila de TS6. Mientras que Idle, que no tiene identificaciones, lo vuelan. Eso a mí no me hace sentido. Ya oficialmente estamos en Clearwater. Esto es una ciudad, ¿verdad? Súper limpia. Bien particular. Tiene un área playera. Ya fuimos a comer a la fondita de Leo, que es donde se va a llevar a cabo el juego hoy. Comimos una comida cabrona. Este... Este, el dilema es que hoy es el juego. O sea, podemos tratar de hacer el show rápido para zumbar el huevo porque yo también quiero ver el juego. Ustedes no quieren ver el huevo. Yo lo quiero ver bien cabrón. Este... Así que... Vamos a ver cómo me va. Eh... Bien emocionado. Eh... Esta ciudad parece de embuste. Chequense esto. ¿No? No. 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 Oso. Ah, otra cosa que les tengo que decir. Hoy es Saint-Patrick's Day. Así que vamos a celebrar debidamente, poniendo la cerveza y convirtiéndola en color verde. El Waterloo es un pueblo de Scientólogo. Entonces, hay un edificio por allá, que es de Tom Cruise. Ah, porque Tom Cruise es como el bichote de Scientólogo. Supuestamente los últimos dos pisos esos son de él. Y él tiene ahí un helicóptero. Ah, un landing pad. Entonces, aquí son su oficina. ¿De las oficinas de quién? De Travel y de Cruise. De Travel y de Cruise. ¿Y él te contesta? Como la secretaria. Que debe ser una polluela. Una gallimba. No. 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 Llegando a la habitación de Clearwater. Bueno, realmente no estamos quedándonos en Clearwater. Estamos quedándonos en Tampa. Pero... Vamos a tener que compartir camas. Pero... Una cama king. Este... La de Televisor. Y, bien importante, una vista bastante ejecuta. Son las 10 de la noche. Estamos de camino a... A la fondita de Leo. El show está pautado para las 11. Este... Pero... Pues porque realmente está pautado a las 11. Porque la fondita de Leo cierra a las 11. Y pues el público en general va a entrar a esa hora para hacer el espectáculo. El problema es el siguiente. El juego ya empezó. Y... El juego lo van a dar en el... En el negocio. Así que vamos a esperar a las 12 de la noche. Yo espero. Bien cabrón. Que... Pues que Puerto Rico esté súper por adelante. O que se acabe el juego. Alrededor de las 12. Para no tener que competir. Contra los televisores. Eso es como notoriamente difícil para los comediantes. Pero... Yo voy a todas. Yo voy a mí. Eh... La noche está sold out. El negocio... Es bastante grande. Me estimo que van a haber como 150, 200 personas. Desconozco realmente cuánta gente va a haber. Pero está sold out. Estoy bien emocionado. Eh... El año pasado yo me presenté en Tampa. Igual no sé si está dentro de Tampa o ridículamente cerca de Tampa. Pero para los efectos de mí... El interior de mi mente es la misma región. Y me complace mucho saber... O sea... Comunicar que el año pasado no... No fueron yo creo ni 60 personas a mi show aquí. Y en esta ocasión estamos sold out. Así que... Compeadera. Y estamos ahora mismo en un taxi. De camino a Clear Motherfucking Water. La noche... La noche... Se acair de la noche.... Sí. No. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!